Gracias por ver el video 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 ¡Felicidades 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 ! ¡Felicidades ! ¡Felicidades 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 ! ¡Felicidades 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 ! ¡Felicidades 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 ! ¡Felicidades 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 Sembramos el himno a la unidad, tú eres la piedra donde la fe sembramos, y nos echamos siempre de tu bondad. Música Miguelcita dorada, no me puedo oír, si querés perderte mil gracias, ya sabes por qué. Música Teniendo el momento, te quiero pedir, que de justicia se mueren de ser. Música Hoy te encantamos el himno a la unidad, Música 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 ¿De dónde él se va? ¿Ese es mi sol? ¿Con bastante tortilla? ¿Se puede preguntar si está bien? ¿Se puede comer? ¿Se puede comer? ¿Se puede comer? ¿Se puede comer? ¿Le pasa más tortilla? ¿No? ¿Aunque sea neta? ¿No? ¿Vas? No. Ya la hemente. ¿Hay que comer? ¿Alguien tiene ella? ¡Jajajaja! No, no hay nada. No hay nada. ¡Jajajaja! ¿Qué pasa? Gracias.